Pese a los esfuerzos de las autoridades ambientales, el bocachico sigue en riesgo crítico en el Magdalena Medio. En la ciénaga de Barbacoas, municipio de Yondó, cerca de 80 familias que dependen de la pesca tratan de recuperar la zona que se ha visto afectada por la actividad descontrolada de quienes acuden en esta época de subienda. La disminución del bocachico se calcula en más del 70%. En el Magdalena Medio son múltiples las formas de vida. Por décadas estas aguas han albergado especies marinas, terrestres y aéreas. La ciénaga de Barbacoas en el municipio de Yondó es un complejo de humedales de más de 20.000 hectáreas donde habitan 105 familias. Para todas ellas, sus actividades económicas, deportivas y culturales giran en torno a la pesca. Ellos han construido de forma participativa un plan pesquero que han tratado de llevar y de autorregularse. Sin embargo, la importancia que tiene este complejo cenagoso es tal que aquí no solo pesca la comunidad de bocas de Barbacoas, sino que aquí pesca una gran cantidad de familias de todo el Magdalena Medio. Y es ahí donde la autoridad pesquera es tan importante en el lugar. En la subienda de enero serán miles los pescadores que lleguen a extraer todo el pescado que puedan para llevar al mercado, entre otras especies, bocachico, que está en riesgo crítico a pesar de los esfuerzos de las autoridades ambientales. Usted cogía 400, 300, 100, 200 pescados, 300 pescados en el día y ahorita mismo se ha apurado por ese mucho día, es cuando hay bastantico, 15, 20, sea mucho, 50 pescados. Los pescadores de la región aseguran que por embarcación se llevan hasta 500 kilos de pescado, especialmente bocachico, y los métodos no son los más amigables con el medio ambiente. Se puso mal a la pesca en el día, aquí bastante, bastante. No, porque, o sea, uno no, porque uno salía a pescar y si no cogía nada, pues uno sostendía para la mera comida, pero los compradores que venían ahí perdían hielo, perdían gasolina, y al último, Pedro dejó de comprar pescado por el mejor día porque no nos hacía nada. Para quienes habitan el complejo humedal, visitado más por su explotación de recursos naturales que por su impresionante atractivo turístico, es importante recuperar la ciénaga. El proyecto que tenemos nosotros ahorita es cuidar esta ciénaga lo más que podamos, porque es la única ciénaga que tiene pescado ahorita, desde aquí, de lo que es de onda para abajo, la única ciénaga que tiene pescado ahorita es esta ciénaga, hasta el banco. Son más de 400 personas las que dependen del pescado en esta zona, sin contar la región Antioquia y Santander que se surte de las especies del imponente río Magdalena. Sin embargo, es casi nulo lo que se devuelve a sus aguas. Por eso, se espera que en los próximos meses la ciénaga barbacoa sea declarada zona protegida bajo la figura de Distrito de Conservación de Suelos.